Déjame hablar de nuevo. Comenzamos ahora con el minicurso número dos. Damiano Testa y Tony Varelli Alvarado. Placer tenerlos hoy con nosotros. Damiano, la pantalla es tuya. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues hoy voy a seguir hablando de temas parecidos a los de ayer. Como siempre, por favor, preguntad cosas si tenéis dudas. Si queréis que escriba más grande o que hable más despacio. O también, sobre todo, si tenéis dudas sobre el contenido. Ayer vimos una introducción general al ámbito con ejemplos muy específicos. Hoy voy a empezar por una versión un poco más abstracta de lo que estábamos diciendo. Porque esta parte un poco más abstracta nos ayuda a clasificar superficies que a peor no sabemos cómo están hechas. Pues entonces, hoy empezaré por superficies y producto de intersección. Y voy a enfocarme en el caso de superficies, porque es el caso que realmente voy a usar. Pero realmente esto se puede desarrollar en muchísima más generalidad. No tiene por qué ser una superficie. Podría empezar por una variedad de dimensión N cualquiera. Y puedo intersecar en primera instancia normalmente subvariedades de mi variedad con subvariedades de intersección complemental. Pero realmente luego se puede definir un producto sobre algo que se llama el anillo de Chao. Y ver que hay mucho más que se puede hacer. Entonces, voy a enfocarme solo al caso de superficies. Y entonces, simplemente me interesará intersecar curvas sobre mi superficie. Pero es algo que se puede desarrollar mucho más en general. Vale, pues vamos empezando. Entonces, X a lo largo de todo el curso creo que será siempre una superficie tuanis. Voy a acordar otra vez con tuanis. Simplemente queremos decir que mi superficie es proyectiva, geométricamente íntegra y suave. Es simplemente una manera rápida de decir estas tres cosas. Entonces, empezamos por una superficie que tiene buenas propiedades. Y queremos aprender algo sobre esta superficie. Y la manera que vamos a usar para acceder a propiedades de esta superficie va a ser de estudiar curvas contenidas en esta superficie. Pues entonces, tendremos una C dentro de X. Esta será una curva. Como empecé a decir ayer, mientras por la superficie sí asumimos que va a ser suave, geométricamente íntegra y proyectiva, por las curvas dentro de una superficie, como ya están contenidas en algo que tiene buenas propiedades, no vamos a necesitar asumir tanto. Entonces, realmente lo que yo quiero de mis curvas es que localmente, en el entorno de cada uno de sus puntos geométricos, sean definidas por una sola ecuación, una sola función racional sobre la X. O sea, curva significa localmente. C es el lugar geométrico definido por una sola ecuación. Como por ejemplo, os recuerdo que ayer vimos, teníamos una cuádrica Q en P3 y era la cuádrica dada por el lugar de los puntos que verificaban verificaban el lugar de los ceros de la ecuación XY menos ZW. Y vimos ayer que aquí está contenida una recta dada por el lugar de los ceros de X y Z. Porque cuando X y Z están simultáneamente igual a cero, claramente esta ecuación está verificada. Entonces, esta recta está contenida en Q y esta es una recta en P3 porque es el lugar geométrico definido por dos ecuaciones lineales independientes. Pues entonces, esta recta está contenida aquí y vemos que está definida por dos ecuaciones. Estoy dando X y Z por definirla dentro de Q. Entonces, no es definida por una sola ecuación. Pero lo que yo requiero no es que en general sea definida por una sola ecuación, sino que localmente sea definida por una sola ecuación. Entonces, lo que localmente significa, significa que por cada punto de mi recta quiero poder encontrar una sola ecuación que en un entorno de este punto realmente solo tenga la recta como sitio de los ceros, como conjunto de los ceros. Y por ejemplo, aquí vemos que por ejemplo, cuando X es cero, esto define cuando si yo busco simplemente un lugar geométrico definido por X igual a cero dentro de la cuádrica Q, XY igual ZW, pues realmente como X es cero, esto es lo mismo que X igual a cero y ZW igual a cero. Entonces, vemos que hay dos rectas y seguramente una de estas dos las que corresponde al lugar geométrico definido por Z igual a cero, entonces una es la recta que yo quiero y decimos que es esta, esta es X igual Z igual a cero, pues entonces esta recta aquí en todos los puntos que no son el punto de intersección con la otra de las dos rectas que veo, la otra recta siendo la recta X igual a W igual a cero, esto es X igual W igual a cero, entonces en cada punto de esta recta que no sea este punto aquí de intersección, la recta es localmente definida por la sola ecuación X igual a cero, por todos estos puntos simplemente la ecuación X igual a cero dentro de Q me define la recta, hay claramente un problema alrededor de este punto aquí donde simultáneamente Z y W son cero y lo que necesitaría verificar y que no voy a hacer ahora pero que dejaré como un ejercicio que va a ser muy difícil es de ver que puedo modificar estas ecuaciones y encontrar una ecuación diferente por mi recta que pero alrededor de este punto también solo define esta recta aquí va necesariamente a contener otros puntos que no me importan dentro de Q pero en un entorno de este punto solo va a contener los puntos de la recta entonces si vais a hacer el ejercicio vais a ver que en lugar de tener estas dos rectas como sitio como lugar geométrico definido por una ecuación lineal vais a tener una diferente ecuación lineal que va a tener como lugar geométrico siempre la misma recta que me importa y otra recta contenida en la superficie entonces he movido he obtenido mover esta recta en una diferente y entonces ahora en un entorno de este punto que antes no estaba bien porque no me valía la ecuación x igual a 0 tendrá otra ecuación que si me vale entonces esto esta realmente es la propiedad más importante que necesitamos por las curvas por los que no se sientan cómodos con esto voy a decir que las curvas van a ser normalmente podemos reconducirnos al caso en que sean reducidas no vamos a asumir que sean suaves pero si vamos a asumir que sean proyectivas y estarán todas contenidas en superficies y contenidas en superficies tuanis entonces esta clase de superficies de curvas es un poco menos general que las que son localmente definidas por una sola ecuación porque por ejemplo la ecuación no tiene por qué ser irreducible en particular no tiene por qué ser priva de cuadrados que es lo que implica ser reducidas pero estas curvas aquí y luego tener una cuenta de cómo funcionan las multiplicidades va a ser todo lo que voy a necesitar ok antes de seguir voy a hacer una pausa hay alguna pregunta alguna duda ok pues justamente como en este ejemplo vemos que si cojo en esta misma cuádrica en cualquier otro punto de la cuádrica y miro al plano tangente a la cuádrica en este punto voy a obtener una imagen completamente parecida a la que he tenido por el sitio de los ceros de x igual a 0 voy a ver que el plano tangente interseca mi cuádrica q en una unión de dos rectas entonces lo que quiero lo que quiero intentar intentar formalizar es que estas rectas vienen en dos familias y que cada recta de cada familia es sustancialmente lo mismo o me gustaría que se comportara como si fuera lo mismo de cada una de las otras rectas en la misma familia y que rectas dos familias diferentes se comportan de manera diferente ¿vale? esto es lo que queremos hacer queremos estudiar la superficie q a partir de sus curvas por ejemplo de sus rectas e intentar encontrar una manera bastante poco fina que pero si me permita de hacer afirmaciones como hay dos rectas en esta superficie y todas las demás son equivalentes según la equivalencia que vamos a definir a las dos que ya conozco en este caso tenemos la recta x igual a w igual a 0 y la recta x igual a z igual a 0 y nos gustaría de poder decir que todas las demás rectas son equivalentes o a la una o a la otra para esto vamos a tener que desarrollar un poco de lenguaje un poco de propiedades y un poco de dar un poco de definición entonces vuelvo al caso general entonces x será nuestra superficie tuanis y vamos a definir un espacio vectorial al principio será algo de muy formal y vamos a dividir por una equivalencia linear una equivalencia sobre este espacio que nos permita de conseguir una estructura más más concreta y más parecida y que más tenga más en cuenta la forma de x y su geometría entonces definimos definición el grupo de los divisores sobre x es el espacio vectorial real con base en correspondencia con las curvas íntegras de x vale esto esto es una manera muy formal por decir voy a considerar curvas de x las curvas íntegras son las curvas que no puedo ulteriormente dividir no puedo separar en una unión de dos curvas más pequeñas entonces son los ladrillos desde donde empiezo cada curva será una unión con multiplicidades de curvas íntegras entonces simplemente cojo a las curvas íntegras y me permito de escribir combinaciones lineales formales finitas de tales curvas y permito que los coeficientes sean reales cuando veo una curva en una superficie x una curva de verdad como las que hemos visto aquí normalmente imaginaría por ejemplo esta que hemos visto como el lugar geométrico de x igual a cero la pensaría probablemente en mi mente si pienso a esta definición como la suma de esta recta y de esta otra recta entonces la escribiría como el lugar de los cero el lugar geométrico de x dentro de q esto sabemos que son las dos rectas lo escribiré como el lugar de los cero de v y z más el lugar de los ceros de x y w doble entonces cuando cojo combinaciones lineales a coeficientes interos y en particular en este caso a coeficientes naturales imagino que todo tenga un sentido bastante claro para lo que vamos a hacer va a ser útil de poder permitirnos de dividir por algún número esto que a principio puede parecer algo de raro en realidad nos va a simplificar mucho lo que vamos a decir entonces admitir denominadores en nuestras combinaciones lineales va a ser muy útil y una vez que admitimos denominadores estaremos por lo menos un espacio vectorial a coeficientes racionales pero como luego a lo mejor mañana o quizás incluso pasado vamos a querer ver a querer tomar la clausura de algún subconjunto de estos espacios vectoriales quiero poder trabajar con la clausura real entonces con la clausura de un espacio topológico que sea completo y por esto prefiero trabajar con los números reales pero durante de mucho tiempo simplemente admitir denominadores y casi solo que trabajar con coeficientes enteros va a ser suficiente lo bueno de admitir por ejemplo coeficientes negativos es que voy a poder permitir describir ecuaciones con menos que aparecen sin tener que estar todas las veces moviendo las curvas que tienen coeficientes negativos del lado correcto de la igualdad entonces va a ser útil de poder hacerlo porque nos va a dar más de flexibilidad y poder escribir cosas más sencillas vale pues esto es el espacio vectorial de los divisores alguna pregunta muy bien pues me acabo de enterar que he hablado de divisores sin haber dicho realmente que eran esto ha sido un fallo mío porque en mi mente tenía la idea que lo hubiera dicho antes como estamos en una superficie divisor en línea general significa su variedad de codimensión uno en nuestra variedad como estamos en una superficie codimensión uno significa dimensión uno también porque la superficie de dimensión dos tiene dimensión uno menos que la superficie significa también dimensión uno entonces realmente este espacio de divisores es también un espacio de curvas y esta es una de las simplificaciones que vamos a hacer nosotros como estamos trabajando en el caso de una superficie y no de una variedad de dimensión general no vamos a necesitar definir por separado el espacio vectorial de los divisores y el espacio vectorial de las curvas al definir uno tenemos automáticamente definido el otro porque son lo mismo esto veremos que a un momento va a llegar un momento en que será útil de poder jugar con divisores que al mismo tiempo son curvas y con curvas que al mismo tiempo son divisores pero realmente mucha de la teoría que vamos a desarrollar no va a ver que son lo mismo se podrían mantener separados y no mucho cambiaría vale pues entonces ahora tenemos este espacio vectorial este espacio vectorial claramente es un espacio vectorial inmenso hay muchísimas curvas íntegras definidas sobre una superficie cualquiera x hay tantos tantos elementos en una base de este espacio vectorial cuántas son las curvas íntegras de x y si el cuerpo de base es numerable van a ser una infinidad numerable de curvas pero si en general una base de este espacio vectorial es indicizada por un conjunto de cardinalidad igual a la cardinalidad del cuerpo cuando el cuerpo es finito hay igualmente una infinidad numerable de curvas y cuando el cuerpo es infinito la cardinalidad de la base es igual a la cardinalidad del cuerpo entonces por ejemplo si estamos mirando a una superficie sobre los números complejos tenemos un espacio vectorial de dimensión la cardinalidad de los números complejos definidos sobre c entonces esto es demasiado grande para nuestras ideas y queremos reducirnos a un espacio vectorial de dimensión finita y para ello vamos a introducir una relación de equivalencia sobre los elementos de espacio vectorial entonces esta relación de equivalencia será dada por lo que se llama la forma de intersección entonces ahora voy a hablar de la forma de intersección intersección y como el nombre sugiere con la forma de intersección voy a definir una intersección entre subvariedades de mi variedad x como estamos en una superficie las solas variedades que realmente son interesantes para nosotros son las curvas y efectivamente puedo intersecar dos curvas y en mi mente imagino que si interseco dos curvas dentro de una superficie voy a obtener un número finito de puntos y contando estos números finitos de puntos voy a definir un entero y este entero será lo que yo llamaré el producto de intersección de las dos curvas entonces esta es la intuición intersecamos curvas y contamos números de puntos de intersección por ejemplo si estamos en P2 y L1 y L2 son rectas distintas pues entonces sabemos todos que L1 intersecado con L2 es un único punto entonces es muy natural desde esta perspectiva de definir la intersección de L1 y L2 como igual a 1 entonces diríamos que L1 intersec producto L2 es igual a 1 ahora esta definición vale bastante bien por muchas situaciones pero como habréis visto o como os voy a a a subrayar ahora he tenido que hacer una asunción sobre las rectas he tenido que asumir que fueran distintas si estoy intentando intersecar una recta con sí misma no voy a poder contar el número de puntos que hay en esta intersección la intersección va a tener dimensión positiva y el número de puntos de una variedad de dimensión positiva pues tengo que trabajar mucho para ver qué significa porque en línea general podría ser un número infinito y no voy a poder definir la intersección simplemente diciendo es infinito entonces lo que ahora vamos a tener que ver es cómo salir de estas situaciones que parecen degeneradas y que pero realmente requieren un poco de estructura ulterior para poder ser solucionadas pues entonces lo que podemos decir en este caso específico es que si L1 y L2 son rectas que coinciden si está intentando calcular L1 cuadro si está intentando intersegar L1 con sí misma pues L1 y L1 son rectas en el plano proyectivo y vienen naturalmente en familias puedo considerar todas las rectas de plano y todas las rectas de plano forman una variedad algebraica que probablemente habréis visto es el plano proyectivo actual y más en general las rectas en TN son de una grasa mañana entonces son las rectas en el plano una variedad son parametrizadas por los puntos de una variedad y una propiedad fundamental que la intersección tiene es que en condiciones buenas las intersecciones son o por lo menos las cardinalidades de las intersecciones son invariantes por deformaciones entonces si yo puedo deformar una recta en otra cosa y la otra cosa que será entonces necesariamente otra recta interseca mi recta inicial en un número finito de puntos este número finito no depende de la deformación que he dado entonces la observación fundamental es que la intersección el la el grado de una intersección de curvas de y decimos porque esta es la nuestra situación en una superficie es invariante por voy a escribir deformaciones no voy a decir más explícitamente que quiero decir con deformaciones pero espero que el ejemplo del plano sea bastante claro en la mayoría de los casos en que los vamos a usar vamos a estar en una situación parecida en que naturalmente tendremos muchos candidatos de cómo mover nuestras curvas de una manera que no debería afectar el producto de intersección por ejemplo en el caso del plano todas las rectas serán son lo que se dice linealmente equivalentes esta es una propiedad todavía más floja que deformación pero seguramente implica deformación y entonces rectas o curvas linealmente equivalentes se intersegarán con el mismo grado y por lo tanto puedo definir el producto de intersección en un conjunto un poco más grande que entre dos por ejemplo que simplemente las dos rectas que son distintas entonces utilizando la posibilidad de deformar las curvas podemos extender el producto de intersección entonces lo que obtenemos de momento es tenemos este espacio vectorial de curvas divisores contenidos en x hemos cogido las combinaciones lineales a coeficientes reales de curvas o divisores como estamos en una superficie son lo mismo y queremos definir un producto de intersección entre este espacio y sí mismo a valores en los números reales esto es lo que estamos intentando definir y de momento lo hemos definido en un subconjunto del producto cartesiano lo hemos definido simplemente por las curvas o los divisores que vienen a ser lo mismo que se pueden deformar de manera en que cuando estén persegando una curva con un divisor no tengan componentes componentes comunes aquí dentro tenemos el subconjunto de las parejas de los pares cb tales que c y d son curvas y c y d se pueden deformar a curvas sin componentes comunes si estoy en este subconjunto puedo definir el producto de intersección calculando el grado de la intersección de c y d y por las propiedades del grado el grado que calculo no depende de la deformación que iba entonces esto va en r y la pareja el par cd se va en el grado de deformación de c intersecado deformación de d vale antes de hacer una pausa por preguntas voy a voy a enfatizar que la mayoría de las de los pares de curvas no contienen componentes comunes entonces la mayoría de las veces que voy a estar intentando calcular un producto de intersección puedo ahorrarme de deformar las curvas hay algunas veces como por ejemplo en este caso del plano del plano p2 cuando estoy persegando dos rectas que son la misma allí sí entonces voy a tener que deformar pero también quiero enfatizar que aunque estemos en esta situación en las mayorías de los casos va a ser fácil de encontrar una deformación de mi cuerpo entonces hacer una deformación normalmente no va a ser tan complicado antes de seguir voy a hacer una pausa hay alguna pregunta de momento ok pues entonces vamos a ver vamos a ver qué es lo que tenemos de momento tenemos un producto de intersección casi definido porque todavía no estamos seguros que por todos los pares de curvas siempre voy a poder encontrar una deformación que me permita asumir que las dos deformaciones no tienen componentes en común de hecho por como lo he dicho esto tampoco es cierto en general esto no tiene por qué pasar en general pero si pasa en la mayoría de los casos que veremos y si pasa muchísimas veces entonces ya esto nos permite de 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 intersección por lo bueno en un subconjunto bastante grande de esto de espacio editorial y hemos visto que por calcular tal producto el producto se simplifica si podemos si podemos deformar las curvas voy a cambiar de página ahora pero quiero quiero que esto porque ahora voy a hablar más de esto entonces el producto casi lo hemos definido por definirlo bien hemos utilizado la posibilidad de deformar las curvas entonces nos gustaría aprender algo sobre cómo podemos deformar las curvas y vamos a ver que esto nos llevará en un círculo voy a cambiar de página la voy a dejar arriba entonces vamos a ver voy a hacer alguna observación sobre deformar las curvas deformar las curvas en lo que se llama equivalencia lineal entonces la equivalencia lineal espero que por lo menos en algún contexto por ejemplo en el contexto de curvas ya la hayáis vista un poco la equivalencia lineal es la equivalencia que dice que dos divisores D y E en X son divisores y D es linealmente equivalente a X linealmente equivalente significa que D menos E aquí utilizo la posibilidad de sustraer divisores entre ellos es el divisor de los ceros menos el divisor de los polos de una función racional racional de X a P1 ¿vale? entonces si lo habéis visto en el contexto de curvas es exactamente lo mismo excepto que lo hago a partir de una superficie en mi caso o más en general una variedad de dimensiones cualquiera entonces estoy intentando decir que D y E son tan parecidos porque existe una función de X a P1 tal que el lugar geométrico definido por esta función igual a 0,1 entre 1 es E y definida igual a 1,0 entre 1 es E y entonces digo que D y E se pueden deformar en uno al otro porque si miro todas las fibras de esta función racional son curvas en mi superficie X una de estas curvas va a ser E una de estas curvas va a ser D y en intermedia a D y E va a haber todas las otras fibras de esta morfismo todas estas curvas me van a dar la deformación de D a E pues este es el concepto de equivalencia lineal entonces para poder utilizar este concepto para poder calcular la la intersección entre curvas me gustaría saber cómo puedo yo calcular intersección no intersección deformaciones y en particular equivalencia lineales de curvas en mi variedad calcular intersecciones me lleva me lleva a la pregunta de calcular equivalencias lineales ahora para poder calcular equivalencias lineales una estrategia muy común es la de interpretar las equivalencias las clases de equivalencias lineales como espacios vectoriales de secciones de fibratos lineales entonces de aquí vamos a secciones globales de fibratos lineales así como hemos dicho la equivalencia lineal de dos divisores es equivalente a decir que existe una función racional de x ap1 tal que los dos divisores sean divisores de los ceros de los polos de esta función más en general si quiero calcular la clase de equivalencia lineal de un divisor estaré fijando un divisor y quiero encontrar todo lo que son equivalente a este y esto se parece mucho a un espacio de funciones racionales y realmente es el espacio de secciones globales de un fibro lineal entonces para nosotros esto va a ser simplemente una manera de decir estoy estudiando todas las funciones racionales que me convierten un divisor en otro divisor entonces esta va a ser nuestra definición así computacional de que son las secciones globales de fibratos lineales lo que importa simplemente que este es un espacio vectorial y que al ser las secciones globales de un fibrado lineal tiene más propiedades que nos permitirán calcular más cosas en particular esto las secciones globales de fibrados lineales son un grupo de cohomología de este fibrado lineal son grupos de cohomología de un fibrado lineal Damiano ¿sí? lo que estás escribiendo no podemos ver en este momento ah vale voy a voy a quitar esto gracias entonces entonces estamos estudiando grupos de cohomología de fibrados lineales sé que esto se está convirtiendo a cada paso parece que está empeorando vale y la razón por seguir yendo es porque vamos a ver que voy a crear un círculo entonces es verdad que está pareciendo más abstracto pero al final vamos a volver a calcular intersección entonces voy a seguir un momento y luego voy a pausar una vez que habré terminado el círculo no me queda mucho voy a hacer una pausa para preguntar si hay muchas preguntas vale entonces estos son grupos de cohomología de un fibrado lineal y habréis visto espero que estos normalmente se denotan como H0 X y a lo mejor habrá un fibrado lineal OX de D y habrá un H1 X OX de D y habrá un H2 X OX de D y los grupos siguen pero como estamos en una superficie H3 4 5 son todos 0 entonces luego habrá 0 0 y así y realmente seguían antes también y eran 0 también entonces lo que ha pasado es que hemos pasado de querer calcular solo uno de estos grupos a decir bueno ¿por qué prefiero solo uno y no este otro o este otro o a lo mejor uno de estos más abajo que son todavía más sencillos que son los 0 y lo que vamos a hacer va a intentar calcular utilizándolos todos y la razón por hacerlo es que resulta que cada uno de estos grupos individualmente son bastante complicados de calcular a menos que no tenemos suerte que va a ser el caso muchas veces pero muchos de estos grupos van a ser complicados sin embargo la característica de ulero de estas dimensiones de estos espacios vectoriales si van a ser fáciles de calcular entonces ganamos al considerarlos todos que podemos calcular en lugar de separadamente H0 H1 y H2 vamos a tener fórmulas que nos permiten de calcular H0 menos H1 más H2 o sea dimensión de H0 menos H1 menos H2 entonces de aquí vamos a calcular características de características de Euler a lo mejor se dice Euler en español no lo sé en italiano se dice se lee exactamente como se escribe Euler de hecho se le añade una O en español creo que es Euler pero no lo sé calcular características de Euler de fibratos lineales y de alguna manera esto ya puede parecer un poco más sencillo que calcular todos los grupos de ecumología porque solo quiero calcular una combinación lineal en lugar de calcular H0 solo sería realmente mi deseo más profundo voy a estar contento simplemente habiendo calculado la suma de la dimensión que me importa a mí menos la dimensión del H1 más la dimensión del H2 entonces no es exactamente lo que quiero pero es más parecido a lo que quiero que lo que estábamos haciendo antes y esto la característica de Euler resulta que se calcula a través de algo que es el teorema de Riemann-Roh y el teorema de Riemann-Roh lo voy a anunciar aquí entonces estamos siempre en X una superficie Juanis y D es un divisor sobre X y lo que el teorema de Riemann-Roh me dice es que la característica de Euler sobre X del fibrado lineal asociado a este divisor entonces esto que estábamos diciendo aquí a que hemos llegado empezando por un divisor buscando calcular su clase de equivalencia lineal interpretándola como secciones lineales añadiendo más con más grupos y calculando la característica de Euler este número aquí que hemos decidido que ya nos puede valer bastante pues este número aquí es igual a D cuadro menos KX por D dividido por 2 más otro término que voy a escribir y que pero no voy a decir mucho sobre esto ahora entonces la conclusión de este círculo es que el teorema de Riemann-Roch me permite de calcular esta característica de Euler utilizando el producto que estamos intentando definir de intersección entonces el teorema de Riemann-Roch es lo que me permite de volver a calcular intersecciones entonces voy a hacer un comentario rápido sobre esta fórmula por ver que efectivamente nos está ayudando y por decir que es KX y que es esto y luego y luego acaba entonces D cuadro es literalmente el cuadrado del divisor D como estábamos intentando calcularlo antes KX es el divisor canónico divisor canónico de X cada superficie suave tiene su divisor canónico cada variedad suave tiene su divisor canónico y más tampoco hace falta que sea muy suave entonces esto va a ser un divisor muy especial que cada X va a tener y normalmente sabremos más o menos que es este divisor KX entonces esto es un divisor fijo D es el divisor que yo quiero realmente calcular aquí estoy calculando productos de intersección y esta cantidad aquí es un entero es una característica de Euler que pero como veis no depende de D entonces esta la calculo una vez para toda para mi superficie y una vez que la conozco puedo calcular todas las características de Euler que quiero de mis divisores D sabiendo calcular en productos de intersección entonces hemos creado este círculo aquí en que quiero calcular productos de intersecciones lo convierto en jurados lineales grupos de homología característica de Euler o Griemann-Roch y vuelvo a calcular intersecciones entonces todas las veces nosotros tendremos información parcial sobre conoceremos alguna intersección alguno de estos números aquí a lo mejor sabemos calcular alguna característica de Euler y vamos a intentar juntarlo todo darle una vuelta entera a este círculo nos recogemos pasando toda la información que tenemos y una vez que volvemos al punto de partencia esperamos haber conseguido suficiente información para calcular lo que queríamos ¿vale? esto es lo que veremos a partir de la próxima vez así que ahora voy a voy a parar aquí y voy a preguntar si hay si hay dudas o cosas que queréis que explique mejor sí una pregunta si yo tengo dos divisores la obstrucción a ser linealmente equivalentes es más que topológica ¿no? ¿hay algún ejemplito que se pueda ver un poco más como intuitivo de por qué dos divisores no son linealmente equivalentes o sea que no puede existir esta función racional? vale justo porque me has preguntado por divisores que son topológicamente equivalentes voy a dar un ejemplo que sería diferente de uno que si esto no hubiese sido el caso pues puedo considerarse una curva de género 1 de hecho por lo menos 1 es suficiente pero vamos a considerar una curva de género 1 la que normalmente la gente llama una curva elíptica e incluso más puedo presentarla explícitamente con y asumimos que el cuerpo k no tiene característica igual a 2 esto es simplemente por poder escribir una ecuación ahora sin tener que poner demasiado término dentro entonces esto va a ser x por x menos 1 por x más 1 entonces esta curva aquí espero que la mayoría de vosotros sepáis que es una curva elíptica y que la multiplicación está dada por interseca o sea encontrar rectas que juntan dos puntos y que ven donde es el tercer punto de intersección y luego reflexionar y todo bueno es una 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 curva elíptica y tiene por como la he escrito cuatro puntos muy especiales los cuatro puntos son los puntos que tienen orden 2 en el grupo de Picard o en la curva elíptica misma y son los puntos que tienen coordenada x y y igual a 0 y coordinada x igual a 0 x igual a 1 x igual a menos 1 o z igual a 0 o o ya z igual a 0 entonces hay cuatro puntos aquí son los puntos 0 x es 0 y es 1 z es 0 x es 1 z y es 1 z es 1 a ver si si me equivoco menos 1 1 1 estos son los puntos que que se ven que se ven fácilmente y también está el punto en que pongo z y x igual a 0 ah no esto ya lo he cogido me falta me falta y igual a 0 cuando y griega a ver me estoy confundiendo 0 1 0 1 gracias no perdón 0 1 1 0 no bueno voy a pasar esto esto es una buena razón para no tener que hacer ejemplos explícitos no me hace falta saber cuál es el otro lo que voy a decir es que estos dos puntos son no linealmente equivalentes sobre mi mi curva de hecho ningún ninguno ningún punto de x de c es generalmente equivalente a ningún otro punto de c diferente cuando digo otro quiero decir diferente y la razón es porque si fuesen linearmente equivalentes encontraría una función de c a p1 que tiene como fibra sobre un punto uno de mis dos puntos y como fibra sobre otro punto este entonces esta función aquí sería un isomorfismo entre mi curva elíptica y p1 y sabemos que una curva elíptica no es isomorfa p1 entonces dos puntos distintos de c no pueden ser linealmente equivalentes sin embargo topológicamente dos puntos cualquiera de cualquier variedad conexa van a ser topológicamente equivalentes dos puntos a los otros entonces esto es un ejemplo sencillo de de como la equivalencia lineal difere de la equivalencia de la equivalencia topológica aunque me haya a ver ahora me avergüenza un poco haber hecho esto pero la coordenada debería ser cero en esos dos puntos la coordenada la coordenada ah sí claro vale vale esto es esto es en la que normalmente se utiliza como origen de la de la de la curva y las otras los otros tres puntos son los puntos que tienen coordinada y o y en español igual a cero y entonces ahora voy a terminar cuando y es igual a cero o x es igual a cero que no he escrito todavía vale ok ahora 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 también me siento un poco menos de vergüenza ok está claro hay más preguntas más dudas este gracias por esto este por eso por eso es que los grupos de comología no solo dependen de la topología de x sino de la ecuación que define x verdad exactamente la a ver dependen de las ecuaciones los grupos de comología de los fibra lineales sí dependen de hasta ahora hemos hablado de deformaciones de un divisor dentro de una superficie lo que la pregunta creo que se implica también que igual puedo querer deformar la superficie y deformaciones de superficies proyectivas o de variedades proyectivas en general por el teorema de Eresmann dan lugar a variedades difeomorfas entre ellas por lo tanto topológicamente no son no son muy diferentes cambiar las ecuaciones que me definen la x sin embargo esto que estamos viendo aquí tiene mucho que ver con exactamente las ecuaciones que estamos viendo incluso estos grupos de que estaba hablando de que vamos a definir definiendo una equivalencia entre esto estos grupos estos espacios vectoriales pueden tener dimensión que depende de las ecuaciones de la variedad creo que era esto que me estaba preguntando y sí efectivamente depende mucho de las ecuaciones específicas para esto tendría que haber ejemplos de dimensión 2 por lo menos con curvas no se va a ver tanto muy bien posso sugerir entonces otras preguntas o comentario posso sugerir que continuemos no tutorial entonces vamos vamos un un nuestros micrófones para agradecer o Damiano por esta aula número 2 muito obrigado Damiano gracias 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 Gracias.